Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, bienvenidos a la continuación del vídeo anterior donde rescatamos a un grupo de 8 jugadores que quizá no sabías que podías fichar en eFootball pues vamos con otro grupo de otros 8 y os advierto que tengo bastantes más, no sé para cuántos vídeos da pero tengo una lista, ahí está hasta aquí, ahí está la lista maldita sea bueno, tengo para más, ya sabéis, oye, si hay apoyos intereses, un contenido que se me ocurrió hacer el otro día y mira, probamos, el otro día salió, no sé si joyitas, pero jugadores que yo incluso no recordaba por ejemplo Mario Gotze y tendréis el vídeo, no, ahí, si me deja YouTube ponerlo porque últimamente no me está dejando pero debería salir aquí y aquí como siempre me pilláis en Twitch emitiendo unos 5 o 6 días a la semana pues eFootball y fútbol en general, alguna cosilla más también, pero en general y fútbol ya sabéis que un followsito se agradece mucho, que me podéis, en la descripción del vídeo tenéis la dirección para ir y seguirme vale chicos, vamos a ver otros 8, hoy hay mucho ilustre, yo creo que hay mucho ilustre no sé si os sorprenderé con alguno, pero mucho ilustre hay el último, bueno, no sé si es un Mario Gotze bueno, me callo, porque a lo mejor hasta los desvelo, venga, vamos a por ello bueno, arrancamos yo creo que relativamente fuerte con Andy Carroll, jugador de 34 años actualmente lo encontramos en el reading de la segunda edición inglesa a un coste de 5.900 gps, es decir, menos de 6.000 gps bueno, es un jugador pues tipo rematador, ¿vale? de los toscos rematadores pero Andy Carroll tuvo su momento, ¿no? yo creo a mí me sonaba como que tuvo su momento de decir, hostia, a ver dónde puede llegar de jugar en equipos importantes obviamente de Premier lo tenemos en segunda división inglesa no sé si alguien se acordaba de que Andy Carroll seguía jugando a fútbol sí, está en segunda, en la segunda inglesa por un coste muy baratito, eso sí, tenemos un jugador pues eso para rematar yo creo yo creo que llegamos al primer ilustre con Cesc Fàbregas yo creo que sí, pienso que sí, ¿eh? del vídeo, a ver no sé cuántos de vosotros pensabais que era seleccionable en el juego yo creo que hay bastantes pero no sé si muchos sabíais que están jugando en la segunda división de Italia en el como, no sé si dice así, perdonadme no sé si el equipo se dice así cuesta 8k nada más y ojo, porque puede ser un centrocampista dentro del que cabe utilizable ahí veis que en el max level le salen unas unas estadísticas interesantes, técnicas y de regate además que tiene habilidades, bueno, no pasa el primer toque en profundidad, hueco, que se combina muy bien pase bombeado abajo, centro con rosca Fàbregas, recordemos o bueno, si no me equivoco, me la juego, me tiro un triple que fue campeón de Europa en 2008 campeón del mundo en 2010 y campeón de Europa en 2012 también yo juraría que tuvo las 3 y además, bueno, campeón de todo pues con el Barça en su momento, ¿no? vamos a llegar a segunda ilustre creo que sí este sí es verdad que a mí me suena perfectamente que estaba jugando pero tampoco recordaba dónde y no es ni más ni menos que Giorgio Chiellini que lo encontramos en el equipo de Los Ángeles en la liga de Estados Unidos fijaos que sí es un jugador interesante porque ya el juego te lo cataloga de un coste de 51k y es que no es para menos tampoco porque fijaos en el max level que le sale en estadísticas defensivas es una cosa de locos o sea, supera el 90 lo supera además no solo lo llega sino que lo supera en todas las estadísticas defensivas aparte de un muy buen contacto físico y un muy buen salto y cabeceo a eso le sumas unas estadísticas muy buenas en defensa ¿vale? que poco le queda realmente pues te queda un central ojo, ¿eh? ojo que estoy estoy por pillarlo yo bueno, en el siguiente yo no sé si es un ilustre o no pero yo este sí os digo que yo pensaba que estaba retiradísimo a lo mejor solo soy yo y que es un jugador que en líneas generales en los PES se ha utilizado mucho hablamos de Felipe Melo jugador brasileño lo encontramos en Fluminense en el Brasileira o en la primera división de Brasil cuesta menos de 6.000 GPs y como veis de medio centro defensivo cuidadito, ¿eh? cuidadito al señor Felipe Melo porque las estadísticas defensivas delita no están nada, nada mal además le sumamos buenas habilidades en defensa como interceptador como bloqueador por ejemplo entra el distante espíritu de lucha y Felipe Melo yo tengo ese recuerdo no sé vosotros de muy muy seleccionable en PES anteriores PES 18, PES 17 PES 19 incluso yo creo pues sigue jugando a la edad de 39 años todavía no ha cumplido 40 palos insisto lo encontramos en Brasil bueno y nos vamos con otro compatriota no sé si lustre pero un jugador que iba o yo recuerdo que iba para superestrella y al final pues creo corregime si me equivoco no lo consiguió hablamos de Alexandre Pato brasileño lo encontramos en el Orlando City ¿vale? Orlando PW lo pone en en eFootball es un jugador de 33 años todavía Liga de Estados Unidos 7500 gps y bueno lo dicho en su época en el Milan pues prometía muchísimo prometía muchísimo y ahora pues está en la Liga de Estados Unidos no sé si está en plan ya me retiro en un par de años no tengo ni idea estadísticamente no me llama mucho la atención pero bueno en general no es malo o sea no es especialmente lento no debe definir especialmente mal en fin puede ser un jugador interesante con remate a primer toque etcétera para utilizarlo pero que sepáis que Pato sigue jugando yo este ya no sé si os acordabais de él yo medio 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 o sea no lo echaba retirado pero tampoco sabía dónde estaba jugando el siguiente a mí sí me ha sorprendido un poco más que nada porque si lo vi un jugador en general bastante como decir compacto a lo largo de su carrera o por lo menos lo que yo recuerdo o lo que te ha llegado es Jonathan Dos Santos jugador mexicano que está jugando en México en el Club América en la primera de México lo encontramos en en eFootball cuesta 7500 gps como veis es un jugador bastante utilizable en eFootball vale bastante utilizable con buenas habilidades especialmente de ataque base incluso de disparo y Jonathan Dos Santos que es el hermano de Giovanni Dos Santos que Giovanni Dos Santos ya os lo digo no lo encontramos en el juego porque lo he buscado no está en el juego que quizás sí fuese por lo menos para mí un jugador súper interesante para seleccionar no sé cómo lo habrían hecho en eFootball teniendo en cuenta que Giovanni Dos Santos tampoco es muy mayor pues a lo mejor te salió un jugador interesante tipo de regate de arrancada cosas así ¿no? pero no está está el hermano que parece un jugador como digo seleccionable en eFootball para un apaño yo creo que da y bueno para probarlo por supuesto vale vamos con los últimos dos y nos encontramos al español Juan Mata que ahora mismo está en el Galatasaray yo no tenía ni idea que estaba en el Galatasaray en la liga turca que se llama en eFootball Sport o Super League si no me equivoco 10k cuesta parece un jugador utilizable sin duda y Juan Mata pues bueno ha hecho carrera en el Manchester hizo carrera ya en España había hecho carrera ya en España en el Valencia y todavía tiene ¿cuántos tiene Juan Mata? 34 o 35 Juan Mata tiene 34 años si no me equivoco es decir tampoco es un jugador tan veterano obviamente es veterano pero esta lista tampoco es de jugadores tan veteranos ¿no? yo creo y bueno Juan Mata en selección española no sé lo que consiguió yo sé que el Mundial lo ganó aunque no fue protagonista creo que jugó muy poco pero sí estuvo en el Mundial y de hecho jugó algunos partidos participó pero de las Eurocopas no me acuerdo no sé si Mata estuvo presente en las dos o en una no lo sé porque además en 2002 Mata era muy joven ese es el recuerdo que tengo no lo sé nuevamente si lo encontramos insisto en la liga turca en el Galatasaray si lo queréis usar no sé si os acordáis de Mata no sé si os acordáis de que podía ser seleccionado fichado aquí en el fútbol vamos a por el último que bueno guarda cierta relación con el último del vídeo anterior que es Mario Gotze y ahora lo veréis el último ¿por qué digo que guarde la relación? pues por una estupidez que voy a decir ahora a mí me apetece decir tonterías a veces ¿por qué? porque estamos hablando de Mario Balotelli es decir otro Mario es la relación que guarda y ya está os podéis ir del vídeo no hay más no hay más es que no bueno Mario Balotelli 32 años está jugando en el Sion de la Liga Suiza yo no sé en la cantidad de equipos que ha jugado Mario y la Balotelli a lo largo de su vida pero desde luego son muchísimos o sea no sé cuántos ahora está en el Sion de la Liga Suiza ¿veis? en los stats se queda corto en algún PS era interesante yo recuerdo de los últimos incluso yo creo que en PS19 Balotelli era interesante ahora mismo pues a ver oye hay que probarlo no tiene buena finalización sin duda tiene un disparo potente y Balotelli yo ni me acordaba de él si os digo la verdad directamente no me he acordado de él de hecho me lo habéis recordado en los comentarios ¿vale? en los comentarios se me recordó y efectivamente lo podemos seleccionar lo podemos fichar nos costaría 10k lo encontramos en el Sion insisto Liga Suiza y he querido reservarlo para el final pues no sé muy bien tampoco ¿por qué? pero yo creo que es llamativo también Mario Balotelli ¿no? también se puede seleccionar el jugador italiano peculiar cuanto menos ¿no? decir de Balotelli problemático complicado temible no sé bueno todas esas cosas pues que sepáis que podéis ficharlo además tiene cabeceador tiro a la distancia disparo sin rotación bueno a ver oye tienes ok sin duda bueno chicos pues esta es la lista de otros 8 jugadores ya llevamos 16 que quizás insisto quizás no sabías que eran fichables en eFootball aquí sé que hay mucho jugador como digo entre comillas ilustre es decir mucho jugador bastante conocido hemos visto a Sesc hemos visto a Chiellini hemos visto a Pato hemos visto a Juan Mata hemos visto a Balotelli el último no sé hasta qué punto Alexander Pato Pato lo he dicho perdón Jonathan Santos yo creo que incluso también bastante conocido incluso Andy Carroll es decir hemos tirado un poco por lo más conocido que bueno está bien también tiene tirón yo creo la lista insisto al menos tengo para dos vídeos más seguro por lo menos de bloques de 8 ¿vale? en bloques de 8 y probablemente más así que lo que os dije el otro día si os gustan este tipo de vídeos que en el anterior sí me lo demostraste y la verdad estoy muy agradecido pues no tenéis nada más que dejar un me gusta seguirme suscribiros aquí en el canal de YouTube que es todo gratis y me hacéis ver con comentarios también que os interesaría un tercer vídeo de este tipo porque insisto material lo hay aquí me pilláis en Twitch ¿vale? 5 o 6 días a semana un follow chicos no se pide nada más ayuda muchísimo obviamente es gratis ¿vale? nadie piense que eso es completamente gratis y nada que muchísimas gracias por el apoyo y que nos vemos en el siguiente recomendaciones o jugadores que se os ocurran pues en los comentarios yo insisto que la mayoría o sea bueno muchos los tengo bueno todos no los tengo apuntados pero siempre se me puede escapar uno o dos o tres quién sabe así que nada chicos nos vemos en el siguiente chao